y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar oficialmente el calendario de eventos del evento revolución final que estaría llegando el día de mañana ya para nuestra región de latán cabe mencionar que esta información la tenemos de forma anticipada gracias a nuestro amigo sentimentes así que darle los créditos correspondientes en el cual nos notifica que el evento revolución final estaría iniciando del día 18 de agosto y estaría finalizando hasta el día 3 de septiembre como vamos a poder visualizarlo por aquí y junto con ello nos muestran que vamos a tener que recolectar estos tokens para poder intercambiar lo que sería el aspecto femenino que sería el premio totalmente gratis que estaría formando parte de este evento y junto con ello nos muestran otros objetos que de hecho actualmente yo me he encargado de poder buscárselos dentro de los archivos del juego y rápidamente se los paso a notificar y si amigos uno de los premios que se acaban de visualizar dentro del calendario de eventos que les acabo de mostrar sería un aspecto para la mascota falco que de hecho sería esta que están visualizando por aquí sin embargo junto con ello también nos muestran un cabello y un paracaídas que también me he encargado de poder buscárselos este sería el cabello que a diferencia de otros cabellos este se estaría visualizando de la siguiente manera a nivel 0 sin embargo si tú te lo equipas con un casco nivel 1 dentro de una partida se estaría visualizando de esta otra manera para que ustedes tomen en cuenta junto con ellos si se llegan a equipar un casco nivel 2 también estaría cambiando su aspecto y ya finalmente también tenemos el nivel 3 que de hecho por ahí lo van a poder visualizar cabe mencionar que este cabello aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino y por ahí van a estar visualizando los diferentes niveles siempre y cuando te estés equipando un casco de acuerdo al nivel como van a poder visualizarlo por ahí junto con ello también nos especificaron dentro del calendario de eventos un skin de paracaídas que sería este que están visualizando por aquí lleva por nombre alas con filo sin embargo para poder obtener lo que serían estos objetos obligatoriamente tendríamos que estar consiguiendo estos tokens escudo final que de hecho sería este que están visualizando por aquí de momento no les tengo información exacta en qué modo de juego o cómo es que los vamos a estar consiguiendo sin embargo estos tokens también nos estarían sirviendo para poder canjear lo que sería el aspecto principal o el aspecto gratuito que estaría formando parte de este evento y sería este skin femenina paquete filo elegante junto con ello les paso a notificar cada una de las partes del skin para que ustedes lo tomen en cuenta si realmente vale la pena tener que conseguirlo o lo van a estar dejando pasar sin embargo junto con ello también dentro de lo que sería el calendario de eventos nos notifican lucha por tu facción que va a estar disponible del 18 de agosto al día 3 de septiembre y junto con ello nos especifican un avatar y junto con esto un fondo de diferentes facciones actualmente también me he encargado de poder buscárselo si se trataría de este icono revolución final que vendría acompañado del fondo revolución final sin embargo junto con ello también tendríamos esta otra facción que lleva por nombre icono filo oculto y junto con ello también estaría acompañado del fondo filo oculto para que usted lo tome en cuenta aparte de ello nos muestran dentro de este calendario de eventos del 18 al día 24 de agosto vamos a poder conseguir estas dos cajas yo actualmente me he encargado de poder buscárselas dentro de los archivos del juego y ya las acabo de encontrar se trata nada más ni nada menos que de esta caja que de hecho lleva por nombre de recuerdos revolución 2022 la cual vamos a poder visualizar que su contenido sería este icono tenemos un fondo tenemos otro icono tenemos otro icono que de hecho van a poder visualizar lo que serían los diferentes objetos que estaría conteniendo esta caja para que ustedes tomen en cuenta cabe mencionar que estos iconos y junto con ello este pin estuvo formando parte de otra revolución que anteriormente garena free free ya había implementado dentro del juego sin embargo también nos muestran algunos premios relleno que de hecho no sería la única caja que estaría llegando ya que también se notificó esta otra caja la cual por cierto también contiene un icono tiene un fondo que de hecho si no me estoy equivocando estos son algunos premios que estuvieron llegando para revolución 3.0 por ello no por visualizar lo que serían los diferentes objetos que podríamos estar consiguiendo incluyendo lo que serían estos dos pines que ya también estuvieron llegando dentro del juego totalmente gratis una vez más garena free free lo estaría regresando pero también contiene lo que serían otros premios rellenos como editamentos como vamos a poder visualizarlo por ahí sin embargo junto con ello también dentro de este calendario de eventos nos muestran lo que sería un arbolito y junto con ello un tema musical que de hecho el tema musical sería este que están visualizando por aquí sería de revolución 2021 para que ustedes lo tomen en cuenta y también nos estarían dando lo que serían los arbolitos de lobby que estos los podrías estar plantando en la sala de espera lamentablemente actualmente ya no contienen lo que serían diamantes pero de igual manera nos estarían dando algunos de estos objetos totalmente gratis pero no sería lo único ya que dentro del calendario de eventos también nos notifican un skin de caja de look o caja de muerte si no me estoy equivocando que de hecho mi encargado de poder buscárselo sería esta caja de botín de agua la verdad en lo personal no me gustó demasiado esto formó parte de revolución 4.0 sin embargo junto con ello también dentro de este calendario de eventos nos notifican guerreros de las sombras que va a estar disponible del 21 al día 27 de agosto y junto con ello nos estarían implementando una vez más esta caja que de hecho para las personas que se pregunten cuál es esa caja sería esta que están visualizando por aquí sin embargo junto con ello también nos notifican lo que sería más arbolitos de lobby que como ya les acabo de mencionar serían estos que están visualizando por aquí junto con ello también nos especifican un icono de la personaje Sonia en Chibi y junto con ello un skin de tabla que también me he encargado de poder buscárselas rápidamente se los paso a notificar este sería el icono Sonia Chibi para que ustedes tomen en cuenta esto formó parte de la actualización pasada de momento no lo habían implementado pero en esta ocasión lo estarían dando totalmente gratis y junto con ello también tendríamos la llegada de este skin de tabla para que ustedes lo tomen en cuenta la verdad ya estuvo llegando en otras regiones totalmente gratis actualmente yo ya lo tengo en otra región sin embargo junto con ello también vamos a tener disponible entre el día 23 al día 27 de agosto lo que serían más de estas cajas que ya les acabo de mencionar lo que sería su contenido y junto con ello esta caja de armas y un maquillaje que de hecho no he podido encontrar lo que sería el maquillaje pero si he encontrado lo que sería esa caja que por cierto sería la que están visualizando por aquí y si amigos sería una caja de armas cazador de cabezas la cual contiene esta AK-47 la cual llega por atributos más 1 de velocidad de recarga más 1 de daño menos 1 de rango y junto con ello también contendría este SPAS que lleva por atributos más 2 de velocidad de recarga y menos 1 de rango esas serían las dos skins de armas que contendría esta caja de armas sin embargo junto con ello también nos especifican otras recompensas como ya les acabo de mencionar el maquillaje no lo pude encontrar pero ya por otro lado vamos a tener la gran final que sería entre el día 25 y el día 3 de septiembre que nos estarían dando más de estas cajas y junto con ello estos dos cascos que también formaron parte de otra revolución rápidamente se los paso a notificar este sería el casco revolución nuevo amanecer que de hecho así se estaría visualizando al nivel 0 y junto con ello al nivel 1 se estaría visualizando de la siguiente manera si tú te equipas un casco nivel 2 estaría cambiando su aspecto y ya finalmente al nivel 3 también se estaría cambiando su aspecto para que ustedes tomen en cuenta cabe mencionar que este casco aplica para ambos géneros para que ustedes tomen en cuenta de hecho por ahí van a poder visualizar cómo es que se habría equipado un personaje masculino sin embargo junto con ello también tendríamos estas rastas violetas que de hecho por ahí van a poder visualizar cómo es que se vería equipado al nivel 0 y ya si te equipas un casco nivel 1 estaría cambiando su aspecto también tenemos el nivel 2 que se estaría visualizando de la siguiente manera al nivel 3 se estaría visualizando de esta otra manera que por cierto también aplica para ambos géneros para que ustedes tomen en cuenta ahí van a poder visualizar los diferentes aspectos al momento de estar cambiando pues el nivel del casco que de hecho sería otra de las recompensas totalmente gratis para nuestra región de latán 100% confirmado sin embargo junto con ello dentro del calendario de eventos nos notifican que vamos a estar consiguiendo estos tokens los cuales nos estaría sirviendo para poder canjear tanto el aspecto femenino y junto con ello un aspecto masculino que estuvieron formando parte de una revolución pasada que de hecho sería este token que lleva por nombre de escudo revolución el cual nos estaría permitiendo poder canjear el aspecto femenino paquete agente del agua que de hecho por ahí van a poder visualizar la skin esto estuvo formando parte de revolución 4.0 por ahí vamos a poder visualizar la diferente parte de la skin actualmente yo ya la tengo dentro de mi cuenta y creo que muchos jugadores la han de tener para las personas que no hayan participado de una revolución pasada pues ahí van a estar obteniendo en esta ocasión una vez más estos aspectos totalmente gratis que de hecho también tenemos el aspecto masculino que lleva por nombre tortuga esmeralda para que usted lo tome en cuenta así estaría visualizando todo el aspecto completo que de hecho esos son dos premios totalmente gratis y junto con ello nos notifican que entre el día 26 y día 27 de agosto vamos a tener más recompensas gratis entre ellos nos muestran un ticket de la look royal de diamante y junto con ello vamos a tener hackeando el sistema que nos muestran más de estas cajitas y aparte ellos nos muestran un skin de machete que también me he encargado de poder buscárselos y sería este que están visualizando por aquí por ahí van a por visualizar como es que se vería equipado en el personaje es un premio totalmente gratis confirmado para nuestra región de Latam y ya finalmente entre el día 28 de agosto y día 3 de septiembre vamos a tener más de estas cajas incluyendo cajas de aditamentos y también vamos a tener un skin de sartén y un skin de jet que actualmente me he encargado de poder buscarle el skin de jet y sería esta que están visualizando por aquí sin embargo pues estas serían todas las recompensas 100% confirmadas para nuestra región de Latam háganme saber en los comentarios cuál de todas estas recompensas realmente les gustó o si realmente pues creen que hubiesen implementado otros objetos diferentes a los que se acaban de mostrar dentro del calendario de eventos que de hecho ya lo van a estar liberando para el día de mañana oficialmente tanto para la región de Sudamérica como para la región de Estados Unidos así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like